En nuestro canal Teleoriente vamos a crear un espacio para presentar los personajes, personajes de la región, personajes, con el propósito de en cada pueblo ir registrando las personas que se destacan por alguna labor, alguna presentación, algún arte, algún oficio, los personajes que vamos encontrando en cada municipio del Oriente Antioqueño. Bien es sabio por todos que estamos transmitiendo desde el municipio del Santuario inicialmente y luego ya iremos en la media de lo posible y mientras el tiempo nos dé a transmitir desde los otros pueblos del Oriente Antioqueño. Entonces hoy iniciamos este espacio personajes desde el municipio de El Santuario. Y para iniciar este programa de personajes, aquí en el municipio de El Santuario hay un joven que se destaca como en varias actividades. Él ha recorrido Colombia, ha recorrido Venezuela y está en el municipio de El Santuario en varias actividades. El nombre de él es Ramón Aristizábal, se conoce en el medio como el autor de una canción para el santuario, dice que escribe varias canciones, pero también se desempeña en varios artes. Entonces vamos a dialogar con él para que él mismo nos cuente en qué es lo que se desempeña y por qué es un personaje digno de invitar para este espacio. Ramón Aristizábal es su nombre. Sí señor, Ramón Aristizábal Ortiz. Bueno Ramón, usted, ¿cuáles son los artes que usted maneja en su vida? ¿En qué se ha desenvuelto pues como para hacer, que lo recuerden los santuarianos? Bueno, por ahora estoy en el hecho de que he reciclado, me gusta reciclar y trabajo también como ambulante vendiendo boletas. Con eso me consigo el sustento para mi familia acá en Santuario y para el sustento de mis hijos en Venezuela. Tengo tres niñas en Venezuela, una de nueve, una de siete y una de cinco. Bueno, entonces se dedica al reciclaje. Él dice que lo hace con amor, con mucha alegría y me ha contado que ha compuesto alguna letra para, en honor a los recicladores. Sí, se llama Vamos Recicladores. Más o menos, ¿cómo dice? Dice así, vamos recicladores, vamos a reciclar, a buscar entre las bolsas, a ver que no podemos encontrar. Vamos recicladores, vamos a reciclar, a buscar entre las bolsas, a ver que no podemos encontrar. A mí encontré unos zapatos y yo que andaba descalzo, a mí encontré unos zapatos y yo que andaba descalzo. También una ropita para mi vestuario, ya que soy reciclador del santuario. Bueno, entonces se ha hecho el oficio de recuperador, en la parte técnica es recuperador. Ustedes llaman reciclaje, pero es recuperador, es el nombre que se le da para esta organización, el recuperador. Entonces, pero ha hecho la canción de reciclaje. Bueno, y en el arte de la venta de boletas, ¿cómo le ha ido? Me imagino que también tiene algún verso para vender las boletas. Pues sí, yo vendo boletas y entonces dice así, boletas, boletas, ¿quién la quiere comprar? Si ayer no ganaron, o pueden ganar, no pierden la esperanza y vengan a comprar. Bueno, así, o sea, según estoy viendo, le jala la poesía. Le jala la poesía porque esto es tener espíritu de poeta y escribir versos para las diferentes actividades. Bueno, usted no ha vivido permanentemente en el santuario, sino que también ha recorrido varias partes del país y otros países. Y cuando tenía 14 años, por primera vez me fui para Barranquilla, la Puerta de Hora de Colombia. Recorrí todos los pueblos de la costa, Cartagena, Maicao, Ribacha. Estaba también en Caucasia, Zaragoza, en Bagre, Yarumal, en Cúcuta. Y después de ahí me fui a Bogotá también. Y después de Bogotá me fui para Venezuela, trabajé 10 años allá por toda Venezuela, después en el pueblo, haciendo construcciones de supervisor. Y después ya con la situación de Venezuela, las construcciones pararon y volví a mi pueblo, el santuario, allá hace 5 años. Bueno, salido del santuario, recorrió toda Colombia y después entró a Venezuela, recorrió toda Venezuela y regresa nuevamente al santuario con su familia a hacer vida y a hacer cultura aquí en este pueblo. Sí, yo cuando me fui para la costa, pues me había olvidado del arte, de la poesía, del poema, de las composiciones y de todo. Porque la canción de mi santuario tiene 21 años que la compuse, que me la grabaron. Y ahí, ya ahorita hace 5 años que vine a mi pueblo, ya me dediqué a todas las canciones. Ya tengo 5 canciones más al santuario y muchas, y la que le compuse a Colombia y la que le compongo al campo también. Que es una canción muy hermosa del campo, llama Hombre y Madre del Campo. Bueno, entonces, este es el personaje con que vamos a abrir este espacio, personajes. Bueno, Ramón, hace 21 años que usted escribió una letra para el santuario. Vamos a darle entrada para que usted nos cante la canción a compuesto. Sí, esa canción la compuse en Barranquilla, Puerta Llora de Colombia. Un 14 de diciembre del año 2019. ¿2019? ¿Hace dos años? No, perdón, en 1999. 1999, no en 1999, no en 1999, no en 1999. Entonces compuso esta canción que la vamos a disfrutar enseguida. Yo soy un pueblito y amado santuario. Santuario, su propio mundo lindo y querido. Yo me encuentro ausente y por eso les pido, a mis familiares no me llenan el olvido. La vida bonita donde yo nací Todo lo que te trae que siempre te cuido Y amistad, amistad es que no olvidaré Que el día que yo muera aquí me quedaré Viva Marilla, el Carmen, el Río Negro El Peño y el San Rafael Viva los lindos, los alrededores Que siempre con ellos te sigo muy fiel Viva Marilla, el Peño y el San Rafael Que digan un sueño y me traigan hacia ti Ese es mi santuario compadre querido Yo quiero mentir en donde yo he nacido Que bonito, bonito donde yo nací Que Dios te proteja y que siempre te cuido Y amistad es que no olvidaré Que el día que yo muera aquí me quedaré Y estos son los recuerdos Que el día de hoy, el Ramón, el Arisizaba Lortín a sus padres allá en Santuario Viva Marilla, el Carmen, el Río Negro El Peño y San Rafael Y me levanto y me gusta alrededor Que siempre con ellos te sigo muy fiel Bueno Ramón, y con esta canción Usted, que le ha dicho el pueblo Que le ha dicho la gente que escucha de la canción O que a qué impresión ha causado en el pueblo Pues que es lo que cuando yo andaba reciclando Y andaba pidiendo boletas Pues la gente me dice que qué hermosa canción Que es una canción muy hermosa Y los santuarios no que la han escuchado En toda Colombia, en Venezuela Y incluso en México también Que la han escuchado Y que es muy bonita canción Que no fuera que yo la grabara Que yo la cantara Pues estoy buscando como así Patrocinador para dicarme la música Porque yo soy compositor Pero también soy cantante Bueno, o sea, se siente bien A gusto haber compuesto esta canción Sí, me siento muy a gusto Haber cantado la canción Haber escribido la canción De la manera que hice a mis papás En el pedacito que hice De estos los recuerdos Que le ha dicho a Ramón Rizal A su padre en el santuario Me orgullece mucho Porque nominaba para mi pueblo Y para las colonias santuarianas Bueno, muchas gracias Por haber estado con nosotros En este espacio Personajes Y luego lo invitamos Para más adelante Seguir hablando De sus resultados Musicales Y de todo el proyecto de vida Que vaya teniendo Sí, con el favor de Dios Sí, porque me gusta Escribir también poemas Poesías Y como me llaman En el pueblo El poeta del pueblo Me llaman Y así me ha gustado Que me digan Y bueno, sí Y a seguir adelante Con la música También me gusta el humor Porque a mí me gusta mucho Los peronados De Montecristo Quiero rescatar El peronado También del humor Porque también soy humorista Bueno, entonces Más adelante Volveremos en otros Espacios De personaje Para que sigamos Contactando Registrando Todo lo que se va Produciendo Aquí en nuestro canal Tele Oriente Canal del Oriente Antioqueño Así que muchas gracias A ustedes Por permitirnos llegar Con nuestra programación A través de Nuestra plataforma Youtube Así que muchas gracias Y continuamos Entonces produciendo Para nuestro canal